Estamos en Formosa grabando con Alejandra Maglietti, que tiene una novedad para el público de Formosa y también para la audiencia del NEA. Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? Y así como bien dijiste, estoy en Formosa. Bueno, yo represento a la marca Natural Bronze, soy la imagen de la marca y está desembarcando acá en Formosa con todo. La verdad que estoy muy contenta con el recibimiento, con la gente que se está animando a probar un nuevo sistema de bronceado que es totalmente orgánico, natural, aprobado por la FDA. No produce ningún tipo de daño en la piel, sobre todo hoy que hay tanta conciencia de lo que significa exponerse a los rayos ultravioletas del sol y el daño que genera nuestra piel. Es una opción muy buena para tener un color divino, de una manera súper natural. También se trata de un producto que no testean animales, así que la verdad que a mí eso me gustó mucho porque estoy muy a favor de lo que significa la movida cruelty free, que significa no testear en animales, así que el producto me encanta. Soy una usuaria de hace bastante tiempo, hace muchos años que no tomo sol y así surgió esta relación con la marca y bueno, surgió la idea de traerla a Formosa, por lo que significa para mí también. El tema de los beneficios, el tiempo, cuánto tiempo tiene que estar, el tratamiento que debe tener para realizarse. Mira, es muy corta, es una sesión por una máquina que es de microvaporización, estás en 10 minutos súper bronceada como si acabases de volver, no sé, del Caribe más o menos. Se puede realizar una vez por semana si querés o si tenés un evento, son 15 minutos y salís bronceada como si, como te digo, si recién volviste de vacaciones prácticamente. Así que los resultados son buenísimos, dura aproximadamente una semana, lo mejor es venir con la piel limpia, bañarte y hacerte la sesión, exfoliarte un poco para que la piel esté radiante, pero los resultados son increíbles. Yo desde la primera vez que usé el sistema nunca más dejé de usarlo por la comodidad, por lo rápido que uno tiene color y por el poco no genera ningún tipo de daño en la piel y eso para mí es fundamental. Yo tengo mucha conciencia y no tomo sol desde hace mucho tiempo. Ahora estamos en Formosa y también tenés planificado proyectarte al NEA. Sí, la verdad es que sí, tenemos ganas de llevarla también a otras provincias. Recibimos muchos mensajes porque mucha gente quiere conocer un producto que esté en casi... Mira, la primera provincia que tiene Natural Bronze es Formosa. Más que nada por el vínculo que tengo yo con la marca, que soy como una usuaria fanática. Entonces surgió esta posibilidad de traerlo acá y te digo la verdad, mucha gente está viniendo, se está interesando y salen, están muy contentas, muy contentas. Tenía amigas que estaban reclamando que venga la máquina que esté acá al sistema, así que están contentas, estoy re contenta, estoy muy muy feliz. Bien, Alejandra, el tema del contacto, redes sociales, ¿dónde se pueden acercar? Pueden encontrar el producto en el Centro de Medicina Estética de la doctora Emilia Manceo en Rivadavia y Ayacucho, en pleno centro de la ciudad de Formosa. Así que bueno, están todas las chicas y los chicos porque también lo usan mucho los hombres a broncearse sin ningún tipo de daño, muy rápido y con un color impresionante. Así que muchísimas gracias Matías por haber venido y hacer la nota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!